Voy a ver si lo ponemos aquí Si has visto alguno de mis vídeos anteriores, hablando del equipo que utilizo, habrás visto que prácticamente todo lo que uso es de segunda mano Tanto mis cámaras como mis objetivos son de segunda mano y es precisamente de eso de lo que voy a hablar en este vídeo De qué es lo que tienes que revisar antes de comprarte un objetivo o lente nuevo para tu cámara Y para hablar de esto hay que diferenciar entre dos tipos de lentes u objetivos El primero son los que tienen pines o contactos y que se comunican con la cámara Es decir, todas las lentes modernas, todos los objetivos modernos lo hacen Y luego en segundo lugar tenemos los objetivos que no tienen pines ni contactos y que son totalmente manuales Que son las lentes antiguas o lentes vintage En ambos casos nos vamos a fijar en las mismas cosas solo que con pequeños matices y prestando atención a diferentes detalles en cada uno Y bueno, yo pienso personalmente que comprar objetivos de segunda mano es, como dicen en inglés, the way to go Es la forma en la que deberíamos hacerlo habitualmente Porque realmente comprar objetivos de segunda mano si están bien cuidados es como tener un objetivo nuevo Los objetivos están hechos para que duren un montón, para que tengan muchísimo uso Y realmente vamos a encontrar precios muy buenos y obtendremos mucho más por lo que pagamos si lo hacemos de segunda mano que si lo hacemos nuevo Si tienes el dinero para comprarte un objetivo nuevo, este no es el vídeo para ti Adelante, cómpratelo Pero si eres como yo y te gusta fomentar ese mercado de segunda mano y comprar cosas usadas pero que estén bien cuidadas Sigue viendo el vídeo Lo mejor al comprar un objetivo o lente de segunda mano es probarlo en persona Tanto si es a un particular, a una persona que lo está vendiendo Como si es a una tienda que está vendiendo objetivos usados Y esto es importante porque aquí es donde entran los pasos que te voy a dar a continuación Para que revises que son las cosas que tienes que revisar Y para eso necesitas tener el objetivo en la mano y poder probarlo y poder toquetearlo y mirarlo bien a fondo Para probar el objetivo correctamente vas a necesitar dos cosas Uno, la cámara en la que vas a poner ese objetivo Y segundo, vas a necesitar alguna fuente de luz como puede ser el flash de tu móvil o una linterna que te lleves Una vez tengas el objetivo en tus manos, por lo que vas a empezar es primero la inspección visual Fíjate bien en que la descripción que te da la persona que te lo está vendiendo coincide con lo que te está vendiendo realmente Es decir, que las características que dice la persona que te está vendiendo el objetivo Coinciden con lo que está impreso en la parte exterior del objetivo Esta parte, en la parte de la inspección visual también te sirve para fijarte muy bien en cómo de cuidado está el objetivo Cómo está la pintura que tenga por fuera, si tiene algún tipo de golpe, si está doblado de alguna forma O tiene alguna marca de uso significativa o de que no se ha usado bien o de que se haya caído Si se ha caído, por eso es importante que en la parte visual te detengas, te tomes tu tiempo y revises todos los detalles del objetivo Y ahí pasamos a la segunda parte que es la inspección de los cristales del objetivo Para esto es para lo que vamos a usar la linterna del móvil Que lo que vamos a hacer es que la luz de la linterna atraviese los cristales del objetivo De esta forma vamos a poder ver más en detalle si hay polvo o algún tipo de artefacto dentro del objetivo Que no debería estar ahí Eso también nos va a permitir ver en el caso de que sea una lente de las antiguas Un objetivo vintage o totalmente manual A estos objetivos le suelen salir hongos No champiñones ni nada así Sino unos pequeños hongos que van creciendo en la lente desde el contorno de la lente Y tenemos que fijarnos bien que el objetivo no tiene estos hongos Porque es relativamente complicado quitarlos Se puede hacer Y si nos vemos capaces incluso podemos pedir que se nos rebaje el precio Porque vamos a tener que hacer este proceso Pero bueno hay que fijarse bien en que no tenga nada Lo ideal es comprar el objetivo que esté listo para usar Completamente funcional Lo tercero que vamos a hacer es probar el enfoque del objetivo Y para eso lo que vamos a hacer es montarlo en nuestra cámara Y si tiene el enfoque automático Es decir si es un objetivo con pines o contactos que se comunica con nuestra cámara Lo montamos en nuestra cámara y probamos como funciona el enfoque Que no haga ningún ruido raro mientras enfoca Que funciona todo bien Es decir y que enfoca Hacemos una foto de prueba O grabamos un vídeo de prueba Depende de para qué lo vayamos a usar Y luego vemos ese vídeo Lo ideal es hacer una foto Enfocamos algo muy concreto Hacemos una foto y luego la ampliamos para ver que lo ha enfocado correctamente Que el objetivo no tiene lo que se conoce como front focus o back focus Es decir que lo que considera que esté enfocado Está un poco más adelante o un poco más atrás realmente Y hay que fijarse bien que al enfocar No hace ningún ruido demasiado raro o no más raro de lo normal Yo por ejemplo me compré este objetivo que es un 85 milímetros Y se lo compré a un amigo y se lo compré por un precio muy barato El objetivo está en un estado físico que no es nada bueno Pero funciona, funciona correctamente Y sin embargo cuando uno enfoca Vamos a ver si lo hace Cuando uno enfoca Suena esto Voy a ver si lo ponemos aquí En este caso Este 85 milímetros se lo compré a una persona que yo conozco Que hace fotos Que yo sé que lo ha cuidado Y que lo compró así Realmente ya compró el objetivo así Y que lo ha usado mucho tiempo Y el objetivo le ha funcionado como debía Yo ya lo he usado El objetivo enfoca como tiene que enfocar Lo único es Hace ese ruido tan molesto Cuando tiene que cambiar De enfoque de algo que está muy lejos A cuando está muy cerca Hace ese ruido horrible Cuando el enfoque es en menor distancia No suena Y realmente no me importa que esté físicamente feo Ni que haga ese ruido Mientras funcione Porque yo lo que quería era Un 85 milímetros Con una apertura amplia En este caso 1.8 Entonces era lo que yo buscaba El objetivo funciona Y es que me lo dejó muy 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 barato En el caso de un objetivo vintage O un objetivo manual totalmente Cuando vayamos a enfocar Lo que tenemos que fijarnos es Que el anillo de enfoque no tiene ningún salto raro Que el anillo de enfoque es continuo Que tiene la misma resistencia Que opone a la misma resistencia Cuando estamos moviendo el anillo de enfoque Y que de esa forma se hace cómodo enfocar Que no esté demasiado duro Que no esté demasiado suelto Y que no dé como saltitos En cuanto a la resistencia Ni la velocidad Sino que funcione bien Que funcione correctamente Esto es muy muy importante Porque cuando compramos objetivos manuales Vamos a enfocar manualmente Y necesitamos que ese enfoque sea Preciso Que sea cómodo Y que nos vaya a servir En el caso de que el objetivo Sea un objetivo que tenga zoom Nos interesa Que el objetivo tampoco haga ruidos raros Cuando hacemos zoom Que no suene como si tuviese Piedrecitas o arena adentro Que el zoom también sea seguido Que no dé saltos raros Que no esté ni muy duro Ni muy suelto Que sea correcto Es decir Que lo cojamos Y lo sintamos Para esto es importante De verdad que es muy importante Probarlo Para ver que funciona todo muy bien Realmente aquí Después de hacer estas pruebas Y tú eres quien decide Tú eres quien pone como el listón De hasta qué punto te vale la pena Pagar ese precio En función del estado En el que esté el objetivo A lo mejor está en un estado feo Como el que acabo de enseñar El 85 Pero te vale la pena Pagarlo Porque está muy buen precio Y el objetivo realmente funciona Y te va a valer Para lo que tú vas a usar Eres tú Quien vas a poner Digamos El listón De lo que quieres comprar Y de lo que no quieres comprar Y realmente no hay mucho más que mirar Antes de comprar un objetivo O lente de segunda mano Así que vamos a hacer Un resumen De lo que sí que hay que mirar Antes de comprar el objetivo Lo primero Es el estado físico De la lente Si tiene golpes O alguna rotura Probamos que todos los anillos No hacen ruidos raros Y funcionan bien Que no tiene ningún golpe Ni ninguna marca De que el objetivo Haya sido maltratado En segundo lugar Miramos los cristales Atravesándoles con una luz Que puede ser tu móvil O puede ser una linterna Para ver que los cristales También están bien Que no hay polvo Dentro del objetivo Que no están arañados Y que en caso de que sea Un objetivo de los antiguos Que no tenga hongos Lo tercero que tenemos que hacer Es probar el objetivo En nuestra cámara Y probar que el enfoque Funciona bien Que si tiene enfoque automático Porque es un objetivo Con pines Funciona bien Y que si es un objetivo manual El enfoque no da salto No está muy duro Ni muy suelto Y que el anillo de enfoque Funciona correctamente Y eso sería todo Espero que te haya gustado Esta breve guía De que es lo que tienes que mirar Antes de comprarte Una lente de segunda mano Yo creo que de verdad Recomiendo a la gente Que si compre lentes De segunda mano Tanto si está empezando Como si ya llevan tiempo Quien ya lleva tiempo Sabe que esto es Una buena inversión Y nada Si has comprado alguna vez Objetivos usados Déjame saber en los comentarios Cuéntame un poco Tu experiencia Si te ha valido Si alguna vez Te ha pasado algo raro Con alguna lente Que hayas comprado usada Y nada más Muchas gracias por suscribirte Y nos vemos en el Y nos vemos en el siguiente video Chao